Some people say a man is made out of money, a poor man Me vendría muy bien esta pelea a mí, y creo que va a ser un espectáculo Y creo que tiene que haber knockout por la pegada de los dos Tanto él como es fuerte, yo también soy fuerte, así que él también va a tener que tener cuidado conmigo Bueno, ya agradeciendo a todos los organizadores y a mi manager Pablo Martínez Por nuevamente dar una oportunidad de estar aquí Y bueno, esperando ya el momento de la pelea con muchas ganas La verdad que me siento en muy buenas condiciones para esta pelea Como nunca llegué tan bien preparado como para esta vez Así que creo que las cosas no van a salir bien Y bueno, ya lo único que le pido a Díaz Gallardo es que no haga el mismo papel que hizo Saganía, ¿no? Espero que él se plante y pelee y que haga las cosas bien para que la pelea salga buena y la gente pueda disfrutar de eso, ¿no? Yo creo que somos boxeadores distintos Yo soy el tipo de irme al frente al choque Así por eso también tengo tres locados Por irme al cruce, yo no soy un boxeador como el mismo estilo de Saganía, que a él le gusta boxear más Yo soy el tipo de muervo o muervo, uno de los dos, ¿no? Eso sí, te puedo asegurar Así que está, entonces, alto voltaje realmente Me parece bien, me parece bien y eso le gusta a la gente que los boxeadores se planten y se leen Bueno, es lo que voy a hacer yo también, así que desde ya Bueno, prepárense para disfrutar, un buen espectáculo Así lo dijo Díaz Gallardo, ¿no? Así que esperemos que sea así también Some people say a man is made out of mud A poor man made out of muscle and done